yo llegué a españa exactamente hace 11 años tenía 11 más o menos 12 años vine porque estaba viniendo a roma y yo soy de un pueblo de italia me mudé a roma para hacer la universidad estudié diseño gráfico y bueno estaba en una había terminado la universidad estaba buscando trabajo pero no me estaba saliendo nada que fuera constante entonces eran todo trabajo pequeño puntuales y roma después de nueve años viviendo ahí empezó estaba empezando un poco a cansarme porque la ciudad difícil de vivir porque los el transporte público es una ciudad muy grande el transporte público no funciona muy bien entonces era como en plan necesito cortar con todo eso necesito hacer el erasmus que nunca me había permitido hacer y mi idea era me voy a españa porque a mí a mí me encanta igual el clima mediterráneo entonces en plan no me voy a uk no me voy a francia no sabes quería quería igual a un clima más o menos parecido para no deprimirme y dije mira me voy a barcelona que había visto una vez cuando fui de viaje de final de curso con 19 años no es lo típico de el park well el museo de alí y toda esa historia pero me había gustado mucho y entonces dije mira me voy a barcelona aprendo el idioma me quedo seis meses me hago esta inmersión cultural con otro con otro país y me vuelvo me vuelvo y pasaron no sé años que te gustó entonces digamos disgustarte no te disgustó verdad me atrapó me atrapó también de una forma o sea inesperadamente porque yo decidí venir aquí en el 2009 que es cuando estaba justamente empezando la crisis entonces toda la gente no me recomendaba para nada volver a ir a españa claro no es el peor momento no te muevas es que estamos en crisis y la verdad que desde que empecé a vivir aquí yo tenía unos ahorros entonces pude quedarme cuatro meses sin sin trabajar pero claro después sobre todo el último mes era como en plan honesto o encuentro un trabajo o me vuelvo para casa y justo el último mes me llamaron de un estudio de diseño gráfico y empecé a trabajar de lo tuyo de lo mío de lo mío sí sí también es verdad que los cuatro meses yo lo necesito un poco para practicar el idioma porque yo cuando pise a barcelona y pensaba de poder hablar español clásico o sea en plan sí sí es fácil pongo la es al final está bien me entiende no mentira mentira entonces claro tuve tuve acostumbrarme y luego luego empecé a trabajar a los cuatro meses y hasta hasta ahora y no me arrepiento de la de esa primera época de mi vida aquí porque yo tenía 26 años entonces era la primera vez que estaba viviendo en un en un país extranjero había conseguido trabajo entonces era como en plan me está me está empoderando un montón era como en plan mira mira tú uno uno o sea hace cuatro meses llegué y ahora ya tengo mi trabajo mi sueldo fijo voy a trabajar me encantó sentir esta esta sensación que duró bastante porque yo estuve trabajando tipo siete años en esto wow ok pero mientras tanto que pasa yo estaba compartiendo piso en alquiler obviamente con con más gente y una de esas de la chica con quien compartió el piso argentina un día me dijo es que te tengo que enseñar una chica que lo está petando en youtube y te va a encantar y yo vale vamos a verla y era malena pichó con la loca de mierda yo me enamoré y o sea no sé no sé qué que vi ahí pero ver una persona que estaba hablando de temas tan personales grabando vídeos y dándole además la vuelta de tuerca con la comedia y la grande también en eso era 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 como en plan qué bueno qué bueno me volví adicto como empecé a ver todo lo que hacía ella y un día dije mira un día me encantaría probarlo me gustaría probar hacer esto luego fui a argentina porque mientras tanto me pongo de novio con mi marido argentino vamos de visita argentina la vemos en directo y no sé poco a poco me estaba acercando al mundo al mundo del stand up y de la comedia pero nunca me había atrevido a hacer a dar el paso hasta hace unos cuatro años